¿Has estado alguna vez en un viñedo? Yo los he visto en muchas ocasiones al viajar en carretera. Son preciosos, sobre todo cuando las vides están cargadas con sus jugosos racimos de uvas. El capítulo 15 del Evangelio de Juan recoge una de las conversaciones más profundas que Jesús tuvo con sus discípulos unas horas antes de entregar su vida a la cruz. Jesús empieza diciéndoles, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el Labrador. Jesús es la vid verdadera, la auténtica fuente de vida de la que bebemos y que produce fruto abundante en nuestras vidas. ¿Y el Padre? El Padre es aquel que está sentado en el trono, pero a la vez es el Labrador, aquel que cuida de la tierra y riega la planta con gran amor. ¿Puedes imaginártelo? ¿Puedes imaginarte a Dios cuidándote tiernamente mientras arranca las malas hierbas de tu vida y te riega con cariño? ¡Guau! Sí, querido amigo. Dios trabaja de manera incansable en tu vida. A lo largo de estos días, vamos a descubrir en los primeros versículos del capítulo 15 del Evangelio de Juan, claves que te ayudarán a vivir una vida plena y llena de fruto, tal y como Dios la ha diseñado para ti. ¿Estás listo? Vamos a orar. Señor, te pido que me ayudes a tener mis ojos abiertos y mis oídos abiertos para escuchar tu voz, para ver lo que quieres hacer en mi vida y para, a través de este precioso capítulo de la Biblia, aprender y comprender mejor quién soy en ti, Señor. Ayúdame a experimentar más tu cuidado en mi vida, tu cercanía y tu amor. Señor, gracias, gracias por todo lo que estás haciendo, por escucharme y por estar conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, eres una obra maestra de Dios. ¿Y sabes por qué? Ya lo sabes. Porque eres un milagro. Amén. Amén.